En el día de hoy tembló la tierra y no es una sorpresa. El anuncio de la alianza en 145 alcaldías, 215 distritos municipales y 15 provincias fue el primer terremoto temprano que se comenzó a anunciar y luego un segundo terremoto para que todo el país se diera cuenta de lo que había ocurrido. Gracias a Dios, sin ningún contratiempo más allá de cosas comunes de este tipo de eventos. Cuando la alianza Rescate RD se comenzó a fraguar, fue motivo de burla inclusive en principio porque era casi imposible pensar que gente que se habían acabado de divorciar se pongan de acuerdo tan rápido, principalmente hablando en el tema electoral, llámese Danilo, Leonel y todas sus fuerzas políticas. Pero lo lograron desde diferentes ámbitos, dijimos, incluyendo este espacio, que en el PLD había que dejar el ego para poder pactar una alianza, que en la fuerza del pueblo había que dejar el ego para poder pactar, porque el PRD estaba en el medio como árbitro y estaba dispuesto a organizar todo como se logró en el día de hoy. Antes de este anuncio público, la encuesta Gallup que esta misma planta realiza le dio que el 48% de la población entiende que es un peligro para el PRM, la alianza opositora Rescate RD. Eso quiere decir que antes inclusive de pactarse públicamente como hoy, ya en la psiqui de la gente, la mitad de la población le dice que sí, que es una alianza que puede ganar y que es una alianza que puede rescatar la República Dominicana, que va rumbo en el camino de dejarla en cuatro bloques. Pero cuando nos sentamos y analizamos, inclusive fue tema de debate aquí, ¿quiénes son los grandes ganadores? Es posible que en el mundo de la teoría, tú puedes instrumentar si la fuerza del pueblo o si Leonel es el mayor ganador o si el PRD por su rescate y su mediación es el gran ganador. Pero si nos vamos a las ciencias exactas, que son las matemáticas, no hay forma de refutar que el gran ganador es el PLD, porque tienen su haber las principales alcaldías del país y con candidatos potables, como el alcalde del Distrito Nacional, que es la más importante del país, Moca, que también la tiene el PLD, Santiago, que también la tiene el PLD, y en dos provincias como San Cristóbal y la provincia Santo Domingo, más bien Santo Domingo Este, hay dos candidatos, pese a que no van en alianza, llevan candidatos fuertes. Cuando se cuenten los votos, las urnas estarán preñadas en mayoría de los votos morados. Puede estar seguro. ¡Gracias!